Tengo en la playa un mohillo rodeado de caracoles y flores de mil colores Para cuando va mi amor en noches de plenilunio lo diviso desde lejos Noche de pesca y cangrejo que no las puedo olvidar Refugio de pescadores en las noches tormentosas y para miles de cosas cuando la suerte me va Refugio de pescadores en las noches tormentosas Y para miles de cosas cuando la suerte me va ¡Olé, olé, 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 olá! 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 ¡Cumbia, cumbia! Al bohillo de la playa visitar a mi negra ¡Olé, olé, 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 olá! Con la sangre colombiana, que me palpitan las venas Yo le canto a mi morena, una cumbia zampuesana Cuando me agobian las penas, me refugio yo a pensar Y pienso no he de llorar, para eso tengo a mi negra Refugio de pescadores, en la noche estormentosa Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Refugio de pescadores, en la noche estormentosa Y para miles de cosas, cuando la suerte me va Olé, 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 ol Gracias.